Música Somos una institución de asistencia privada que nos dedicamos a dar educación, salud y nutrición a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos de 1.7 a 15 años de edad. Hoy Voluntarios Telefónica estamos en la institución educativa a favor del niño aquí en San Jerónimo con el equipo de la Vicepresidencia de Finanzas en un proyecto que les permitirá trabajar como equipo solidario a favor de esta institución. Estamos haciendo trabajos de pintura, de limpieza, acondicionamiento de ciertos espacios para los niños. Yo creo que es dar un poco de nuestro tiempo para estas actividades y además nos sirve para integrarnos como equipo. Estamos aquí participando una vez más en Voluntarios Telefónica, experiencia que ya afortunadamente he tenido la oportunidad de realizar y esta última ocasión de verdad ha sido gratificante, estimulante. Saber que esto sirve para alguien más y que estamos dejando algo, estuvimos muy contentos de hacerlo. A mí me parece fundamental que en el país haya una alianza entre la sociedad civil y las empresas privadas como Telefónica y en nuestro caso a favor del niño para que pueda hacerse un gran impacto en toda la población vulnerable. Telefónica siendo una empresa socialmente responsable pues nos permite a los colaboradores poder contribuir con un granito de arena. Me llevo la alegría de ser parte de Fundación Telefónica y poder ser solidarios con la comunidad y la sociedad que nos acogen. Un enorme gracias no solo de mi parte sino de parte de toda la comunidad, de parte de todos los niños, de todo el personal porque este más que ser una institución o un edificio que cumple alguna función social es nuestra casa. Muchas gracias Telefónica por unirse a esta cruzada. Yo invito a todas las direcciones a que contribuyan con la Fundación a este tipo de actividades. Es muy gratificante y además nos ayuda para integrarlos. Quisiera invitar a todos los colaboradores de Telefónica Movistar México a que se sumen al proyecto Voluntarios Telefónica. Aquí estamos, estamos incluso para ayudarlos a diseñar proyectos que puedan hacer de México un país mejor. Yo soy voluntario Telefónica. Yo soy voluntario Telefónica. Yo soy voluntario Telefónica. Yo soy voluntario Telefónica. Yo soy voluntaria Telefónica. ¡Gracias! ¡Soy voluntario! ¡Soy voluntario! Gracias por ver el video.